Hola amigos de la Prensa Gráfica, yo soy Sergio Gutiérrez Cotto, voz de Aragorn, en la trilogía del Señor de los Anillos, voz de Batman, yo soy Batman, en la trilogía de Christopher Nolan, voz del narrador de Las Chicas Superpoderosas, el Rayo McQueen en sus cortos animados, el narrador de Las Chicas Superpoderosas, el narrador de La Casa de los Dibujos, Mobius, el Loki, que vengo aquí con Loki presente, Lord Shen en Kung Fu Panda, en fin, muchísimas, muchísimas voces que he hecho, estoy muy contento de estar con ustedes para esta entrevista y esperamos que les guste y esperemos que nos acompañen también en el evento que va a estar padrísimo, como decimos en México. Saludos a la Prensa Gráfica de aquí de El Salvador. ¿Cuál es el personaje más inesperado que ha llegado a tu vida? Batman, yo creo que Batman porque fueron muchos, muchos, ir muchas veces al casting y hasta que me dieron la oportunidad de hacerlo y hacer la voz todo el tiempo, llevarla hablando así, no es quien seas en el interior, tus actos son los que… Fue cansado al guasón cuando Pepe Toño Macías que estuvo aquí el año pasado, él hizo al guasón, guasón, es difícil llevar esa voz, me ha gustado muchísimo, pero me ha gustado mucho también doblar a… Bueno, a Christian Bale lo he doblado en muchísimas películas y a Viggo Mortensen, no en la trilogía de El Señor de los Anillos, me gustó muchísimo, claro, lo doblé con mucho, pero hasta gané un premio, el ABAT que se llama en México por el mejor doblaje de voz en la película Green Book, doblando a Viggo Mortensen, un poco el acento italiano, lo llevaba un poco así, me gusta mucho todo el trabajo que he hecho. ¿Cómo comenzó tu carrera en el motor de doblaje? Yo comencé muy joven, como a los 17, 18 años, de niño nos llevaban a doblaje, mi hermano, a mí, a mi hermana, pero yo empecé ya como a los 17, 18 años, mi mamá nos empezó a llevar con los directores de doblaje, cuando era todavía loop, era un rollo de cinematográfico lo que hacíamos, luego ya vino video y ahora viene obviamente en la computadora. Empezó muy, muy jovencito, ya tengo casi 40 años, 39 años, 38 años haciendo doblaje. ¿Cuál es el truco más extraño? Comentabas que Batman ha sido uno de los personajes que más se te ha dificultado, ¿qué truco usabas o qué era como tu herramienta o alguna cosa que hacías? El pecho, el estómago, la garganta, obviamente, todo el tiempo habla, cuando habla así, cuando habla normal, habla como yo, o sea, normalmente Christian Bale habla así, pero cuando ya está hablando todo así, cuesta trabajo y de repente cuando le digo, cuasón, ¿quién lo mató? Y luego le pusieron un filtro, dije, lo hubiera hecho normal y le hubieran metido el efecto, ¿no? En la segunda parte, en la tercera volvimos a lo primordial. ¿Alguna vez te absorbió el personaje y se te olvidó que estaba actuando y te convertiste en pantalla? No, no, la verdad no, pero mañana van a ver cosas en la Comic-Con muy divertidas, les va a gustar. Hola, ¿qué tal? Yo soy Thor, el dios del trueno, y baje desde Asgard para venir aquí a su planeta Midgard, a la Comic-Con, novenedición El Salvador, porque eso es lo que hacen los héroes. Así que si lo ven por ahí, no me traigan a tangos, ¡tráiganme a Loki! Bueno, estamos aquí también con Loki Andrés Gutiérrez, servidor de todos ustedes, Andrés Gutiérrez Coto, actor de doblaje también, de teatro, televisión, otras cosas. Pero bueno, especialista en doblaje ya desde hace muchos años, desde los ocho años de edad empezamos en estos menesteres. Como decía mi hermano Sergio, pues empezamos gracias a mis padres, que en las vacaciones nos llevaban no a trabajar, pero acabamos trabajando en esto, practicando. Y bueno, muy feliz de estar en este maravilloso mundo del doblaje, ya por ahí de 35, 40 años, por ahí más o menos. Y bueno, obviamente también haciendo muchos personajes en películas, series, anime, videojuegos, live action, todo este rollo, narración. Lo que es ser un actor de voz, que también lo van a poder ver en mi conferencia que daré estos próximos días, para que no se pierdan lunes y martes, vamos a estar acá. Desde luego también dando autógrafos, fotos, audios, videos, para que se den un recuerdo de los invitados. Que es que internacionales, porque somos realmente vecinos, país vecino, estamos muy cerquita. Pero yo estoy muy feliz de estar otra vez en esta gran convención, muy agradecido con Iván, Claudia, Lorena, con toda la gente, que pues ya son como familia. Ya estuve hace dos años aquí, me la pasé maravilloso, el público fue genial y esperamos ese mismo público y con más punch todavía, porque tenemos que ganar medalla de oro en esta ocasión. Fíjate que estuve a punto, hacía nada de quedarme con el hombre de acero, con Superman, en las pruebas. De hecho me quedé, pero se dieron cuenta que estaba yo de este lado de Marvel y que hacía Thor y pues les pesó muchísimo, entonces ya eligieron a la segunda opción y ya no. Digo, hubiera estado padre, pero la verdad es que no, no lo cambio. Thor es muy especial porque además maneja muchas cosas, también maneja drama, trágica, comedia, comedia misma en Ragnarok. Es un personaje que además tiene pues mucha versatilidad y la verdad se le saca mucho jugo a este personaje y al actor, porque recordemos que doblo a Chris, pues en todas las películas prácticamente, salvo una que otra por ahí que no sé que hicieron, pero lo he doblado prácticamente fuera del mundo Marvel como 15 veces o por ahí, o más como 17, ahora con Furiosa que acaba de salir del aire, haciendo el gran villano de Mentos, pero lo he doblado más fuera de Marvel que en Marvel, imagínate. En Marvel pues son como 10, entre Thor 1, 2, 3, 4, Avengers 1, 2, 3, 4 y los avances de Doctor Strange y demás. Y bueno, viene Thor 5, a ver para cuándo, con esto de las pandemias y las huelgas, se nos han retrasado los proyectos, bueno a ellos, entonces creo que viene Thor 5, creo que viene Avengers también por ahí, Avengers 5, el año que entra. Entonces, muy congratulado de doblar a Chris y a Thor, pero la verdad es que todos los personajes son bien lindos. ¿Tienes algún actor tan particular que te haya reído o que digas, no sé, con tu personaje de Thor? Bueno, justamente en el Traigan Matanos, estaba dirigiendo Pepe Toño, ya estaba un poco cansado, porque Endgame me la aventé de 9 de la mañana a 10 de la noche, 10 y media, por ahí acabamos sin parar. Digo, pasarlo en un día, la gente piensa que nos lleva muchas semanas o algo así, pero sí fue cansado, fue cansado, pero ya estamos. Y le decía a Pepe Toño, oye, este se la está pasando bomba, porque pues ya sabes que sale todo, le digo, hasta se antoja una cervecita por ahí, ¿no? Pues cotorreando, y en una de esas me salió al barrio, como decimos en México, y en el Traigan Matanos, dice, güey, mira cómo lo dijiste. Entonces me salió así de, Traigan Matanos, ¿no? Claro, Pepe Toño exagerándolo más, porque es muy exagerado, y nos morimos de la risa todos, la verdad. Y sí, nos hizo reír mucho, ¿no? Entonces hay que repetir mucho cuando se hacen estas películas, son muy bien cuidadas y todo. Pero como te decía, pues hay también otros personajes, ¿no? Y obviamente anime, caricatura, hay de todo, ¿no? Tienen que venir aquí a la Comic Con, novena edición en San Salvador, no se lo pierdan. Vamos a estar varios actores internacionales, desde luego ya mencionamos a Sergio Gutiérrez Cotto, José Vilchis, el gran Pepe Vilchis, va a estar por ahí Luis Carreño, muchos cosplayers, va a haber, bueno, muchas, muchas sorpresas. Es la Comic Con más grande de la historia, esta edición, esta novena edición, para que no se lo pierdan. Y si no, les voy a traer a Thanos o a Vegeta, insectos, para que vengan. Si no, los voy a esplastar como todo lo que son, con unos insectos, porque yo soy un Saiyajin. Y no se lo pierdan, for, el dios del trueno los espera, por Asgard. Por supuesto, ¿qué tal amigos de la prensa gráfica? Gracias Clarisa, gracias Vladimir. Yo soy Pepe Vilchis, y pues nada, tengo ahí algunos personajes desde hace algunos cuantos años, una serie que ustedes conocen, que se llama Caballeros del Zodíaco. Yo era el caballero de Andrómeda, posteriormente, bueno, pasaron muchos años más, hicimos a Hércules de Disney en la serie. Y hoy les puedo decir que soy Loki, de Marvel. Hay un anime que se llama Jujutsu Kaisen, yo soy el profesor Goyo. En la última película de Disney, de los 100 años, soy Magnífico, el Rey Magnífico. Ahora soy el nuevo Pepe Grillo. En fin, un sinfín de personajes con los cuales hemos podido pasar a través de sus televisiones, acompañarlos, no sé, a la hora de la comida o en algún buen momento por ahí. Toda mi vida creí que iba a ser músico, doblaje me lo presentaron justo cuando llego a la adolescencia. Comienzo a hacer música, comienzo a cantar. Mi maestro de canto, que fue quien me dio mi primer método de vocalización, el maestro Paco Lazareno, que en paz descanse. Él me dijo que teníamos que pausar un poco para que se acomodara bien mi voz y pudiera obviamente ya tener una colocación, pues si no perfecta, lo más adecuado posible. Entonces, descanso un poco, comienzo a hacer comerciales de niño, me comienza a ir muy bien, pero en 3-2-1-0 dejé de tener voz de niño y comienzo a tener esa voz extraña de adolescente y me presentan el doblaje, don Francisco Colmenero me adopta, comienzo a hacer con él muchas cosas para Disney, la madrina, la señora Gloria Rocha, la directora de Dragon Ball, justo es quien también me adopta, comienzo a trabajar con ella y al poco tiempo llega esta serie de Caballeros del Zodíaco. Entonces, el mundo del doblaje se expande y era muy curioso porque si bien no entendía cómo es que había que trabajar todo esto del doblaje, pues trataba de ver a los compañeros, porque en ese tiempo grabábamos con réplica, como decíamos, todos con todos y entonces era sorprendente ver cómo los tonos, todo lo que detalla a un personaje lo tenían en el primer ensayo, no lo podía creer, así como que, bueno, ¿cómo le hacen? Comiencé a entender que esto es un mundo de la actuación, entonces decido estudiar teatro, comienzo a hacer teatro y eso prendió la luz de todo, ahí comencé a ver cómo funcionaba, cuál era la situación y cuáles eran los secretos, que no había secretos, se llama profesionalización, hay que estudiar actuación, te haces profesional en esto y vas a descubrir mil y un cosas más. Ahí fue donde entré ya como tal de lleno al doblaje, entonces comienzo a hacer teatro, doblaje y bueno, un sinfín de cosas. ¿Cuál ha sido tu personaje favorito? Todos, todas las carreras, al menos, o la carrera de actor, todos tus personajes son valiosos, cada uno de ellos te va dejando cosas, te va dejando herramientas, te va dejando muchísimos puntos con los cuales puedes trabajar, entonces es una escalera, si le quitas un peldaño, adiós, ya no tiene sentido. ¿Qué le dirías a algún joven que quiere comenzar en esto? A mí me gusta un montón, veo películas y trato como de imitarlo, pero obviamente ustedes no han dicho que estudiar actuación, pero ¿qué le dirías? Acabas de decir una palabra muy curiosa, no lo trates de imitar, trata de desarrollarlo tú, trata de crearlo tú, esa es la diferencia entre imitar y actuar. ¿Qué les diría, Clarisa? Profesionalización, justo como lo dije, estudien, prepárense y les prometo que no va a haber nada que les impida trabajar en esto, pero de una manera profesional. Sí hay muchos cursos, sí hay muchísimas cosas, pero si te preparas, si tú fortaleces esa preparación, te prometo, te auguro, te firmo, que vas a tener un futuro profesional digno. Pero por supuesto, los esperamos de verdad, aquí en esta Comic Con El Salvador, novena edición, será fabuloso verlos ahí, vamos a estar ahí en el show, no sólo uno, sino dos, tres super mega actores, bueno dos, yo nada más vengo de invitado, pero dos super mega actores que les van a fascinar, de verdad se lo van a pasar increíble, vamos a estar ahí en el show, vamos a estar firmando autógrafos, fotógrafos, sacándonos fotos, vengan, va a ser una fiesta para ustedes y se van a divertir muchísimo. Gracias a ustedes. Nos esperamos, nos lo falten. Mañana y pasado mañana.